inoxidable 304 o 316 hay un vídeo que explico las principales diferencias pero en este vídeo de hoy vamos a hacer un experimento para detectar si es 304 o 316 algo que podéis hacer vosotros con un simple kit muy muy fácil quedaros para verlo bien no sé si habéis visto un vídeo que explicó las diferencias entre el inoxidable 304 y el 316 y os comentaba que para poderlos diferenciar debemos utilizar un espectrómetro que bueno lo tenemos aquí nuestro laboratorio que nos diría todos los componentes del inoxidable y podemos ver si es en 304 316 pero es una cosa de laboratorio muy compleja que no es tan fácil de tener en una industria hoy en el vídeo de hoy gracias a un compañero que nos dejó un comentario que se llama yo aquí pues nos dijo que había un kit para diferenciar entre 304 36 hemos comprado el kit y nada os lo vamos a enseñar cómo funciona de momento hemos hecho algunas pruebas y los resultados han ido muy bien vamos a ver hoy que no me falle para hacerlo os he preparado un par de bridas fijaros en esa vida bueno los que seáis de bridas esta es con una cara rtj esta es en concretamente es en 316 y esto es una brida con cara rf race face en 304 vale luego vamos a ver el experimento que se hace nada con si con este simple líquido se pone una gotita a cada uno el que quede más oscuro más marrón será 316 y el que quiere más al que quede más blanquito será 304 se pone una gota y se deja un rato actuar y nada si alguien está interesado en este kit que nos escriba y nosotros lo podemos suministrar directamente venga vamos a probarlo fijaros tengo un par de vida estaré aquí que tiene este resalte de aquí son las que se llaman rtj y esta es la que se llama rt queda igual para ese ensayo ahora pero si os gusta el mundo de bridas creo que incluso tengo un vídeo que hablo de esto las caras de las bridas total esta brida de aquí siempre 16 nos lo marca ya la propia vida pero para el vídeo lo voy a escribir así podemos todos más claro y este de aquí es el 304 y así vamos viendo un poco cómo va como las gafas de protección sobre todo antes de agitar bien el producto que no me salpique nada y nada con un par de gotas de esto lo que hacen en realidad es que el inoxidable en el 316 tienen un componente que se llama monicdeno y el 304 no luego esto lo que es un detector de sodio monicdeno si el inoxidable 316 tiene monicdeno que si tiene se transforma esto en color marrón y el 304 que no tiene monicdeno la gota se quedará como transparente lo dejamos aquí un ratillo y vamos a ver qué es lo que pasa vamos a probarlo ahora dentro de un rato y os lo enseño fijaros en la diferencia de color el 316 a cada ha quedado super marrón super super marrón y el 304 mega clarito vale pues ya lo tenemos ha dado bien el test 316 mucho más marrón 304 super claro fijaros que el producto una vez lo sacamos deja un poco de marca en el inox hay clientes que incluso les mola porque significa que lo has chequeado y si no lo que se tendría que hacer es pulir toda la pieza atentos que cuando se hace este test eso sí pasa bien pues fijaros que entre 304 y 316 es relativamente fácil utilizar el kit eso se pone una gotita y ya está eso sí queda un poquito de marca tenerlo en cuenta que bueno luego puedes pulir toda la pieza o hacer en algún sitio que no moleste o bueno hay incluso clientes que les mola que la marca conforme lo has comprobado no implica para nada entonces si alguien lo necesita que contacte con red fluid y le podemos vender una botellita de esto para que lo use ya iría esto con las instrucciones pero que bueno que habéis visto que está chupadísimo y nada por fin tenemos solución a cómo diferenciar entre 304 y 316 hasta luego